Hola, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo entonces a este curso de Machine Learning muy básico, un curso dirigido a los que quieren comenzar desde cero con este tipo de técnicas. Para comenzar el curso, quiero traer a colación un caso de un aterrizaje de un avión, un caso que se hizo público, incluso se llevó al cine, donde el avión partió del aeropuerto de Nueva York, al salir del aeropuerto de Nueva York fue impactado por un grupo de aves, el piloto perdió los dos motores y tuvo que tomar una decisión, pues la decisión del piloto fue aterrizar en el mar, es decir, un amarizaje, y ese amarizaje hizo que se salvaran las 150 personas junto con la tripulación. Sin embargo, cuando la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos fue a hacer la revisión del caso, a ver si el piloto había tomado una decisión correcta o una decisión errada, se dieron cuenta de que si la decisión hubiera estado supeditada a una máquina, a una computadora, hubiese simulado cuál era la mejor decisión, la máquina hubiera decidido devolverse al aeropuerto de la guardia en Nueva York, después de una revisión exacta de los algoritmos que decían que la decisión más correcta era devolverse al aeropuerto, daba que no, que la decisión exacta fue la decisión que tomó el ser humano, en este caso el piloto. Fíjense que aquí hay uno de los dilemas en cuanto a dejar la decisión totalmente a los ordenadores o a las computadoras y dejar la decisión tomada por un ser humano. Este sería un caso clásico donde podemos comparar la decisión que tomaría un algoritmo entrenado y la decisión que tomaría un ser humano. En esta parte introductoria vamos a ver diferentes temas, diferentes algoritmos relacionados con el Machine Learning, por ahora en esta primera clase vamos a ver los campos de aplicación, vamos a ver de qué se trata la predicción inteligente o a conocer de qué se trata la predicción, ahí tienen algunos de los algoritmos que vamos a ver más adelante, vamos a usar la programación visual como un programa muy sencillo, sobre todo para los que se están iniciando en el campo del Machine Learning y la ciencia de la computación o la computación científica, que es Orange, es una plataforma de programación visual basada en Python, es decir, usa todas las librerías de Python para resolver los problemas relacionados con Machine Learning. ¿Cuáles son los campos de aplicación del Machine Learning? O lo más importante, a mí me pareció interesante traerles estos que están acá, hay muchísimos más. Por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, hoy en día podemos realizar traducciones simultáneas, es decir, dos personas que hablen diferentes lenguajes, una persona que hable chino con una persona que hable ruso, en tiempo real hay algoritmos que van tomando ese diálogo y haciendo traducciones simultáneas en tiempo real de lo que dice una persona o lo que dice otra, y aquí tienen otra que a mí me gusta muchísimo, que es los autos autodirigidos o autoconducidos, ya en Singapur y en varios países asiáticos hay líneas con este tipo de servicios, ¿qué hace el algoritmo de Machine Learning? El algoritmo va aprendiendo a tomar decisiones en cuanto a dónde conducir la vía sin tener accidentes, incluso el MIT tiene una página, ahí la tienen, donde debemos decidir qué debe hacer el coche autónomo, es decir, va a pasar un paso de cebra, un paso rayado y en ese paso rayado tiene que tomar dos decisiones, las dos decisiones llevan a la fatalidad, la primera es si decide atropellar y llevarse por delante a un grupo de personas que ven acá o si decide chocar contra una barrera física que la tienen del lado derecho de su pantalla, entonces fíjense que aquí hay un dilema de cómo programar o cómo debe decidir el algoritmo que es lo menos traumático o lo menos riesgoso si atropellar a las personas o llevarse la barrera. Aquí tienen otra aplicación que incluso durante el curso vamos a ir resumiendo un ejemplo de la detección temprana de cáncer, es decir, a partir de las características morfológicas de las células cancerígenas conociendo una base de datos de pacientes con cáncer y sin cáncer y conociendo esas características de las células podemos hacer una detección con un cierto grado de probabilidad si nuestro paciente o el paciente tiene cáncer o las células están afectadas por cáncer. Aquí hay otra de las aplicaciones, los campos de aplicación, la clasificación automática de especies, bien sea de especies vegetales o especies animales. También más adelante en el curso vamos a resolver un ejemplo de esto, como yo a partir de las características de una especie puedo entonces realizar una clasificación de esas especies y decir qué tipo de especie corresponde o a qué tipo de especie corresponde y aquí está una que ustedes conocen mucho, para el caso de la seguridad es muy importante esta detección, sencillamente el algoritmo detecta patrones geométricos característicos del rostro del carácter humano, por ejemplo la distancia entre los ojos y la nariz o la relación de distancia entre los ojos y la boca y va formando figuras geométricas, pequeñas figuras geométricas que tienen un comportamiento o un patrón definido y ese patrón define el rostro de cualquier ser humano. Y finalmente por acá una aplicación en el caso de la genética, el estudio de los genes o de la genética nos permiten por ejemplo saber qué pasará o promosticar qué pasará dentro de una cédula cuando el ADN es alterado por alguna razón. Vamos a ver qué es la predicción, el gran objetivo o uno de los objetivos del Machine Learning aparte de hacer la analítica descriptiva y entender los problemas, es la predicción. Eso es una de las cosas que la diferencia de la estadística clásica. Imagínense que tenemos un eje X por acá, un eje horizontal y un eje Y por acá, en el eje Y tenemos el costo de un equipo. Nosotros queremos predecir el costo de un equipo en este caso, pero puede ser también el ejemplo del costo de una casa, el costo de una vivienda o cualquier tipo de predicción que tenga que ver con costos. Entonces lo primero es que yo tengo que conocer de antemano el precio de algunos equipos. Imagínense que tenemos y conocemos el precio de estos dos equipos, ninguno de los dos equipos es el que nos interesa, pero entonces debemos tener un conocimiento previo de lo que queremos predecir. Supónganse que de estos equipos yo tengo una base de datos y yo puedo colocar en este gráfico el precio de los equipos contra las características de cada equipo. Aquí los tenemos, así tengo un total de 5 puntos, tengo una gráfica con 5 puntos y entonces necesito detectar un patrón que refleje el comportamiento de esos equipos porque me interesa predecir cuánto cuesta ese equipo de 12 HP que no conozco. Conozco el de 5 HP, de 25 HP y otros tres más, pero yo puedo hacer un patrón lineal que represente el comportamiento de esos precios o de los precios del mercado de esos equipos. Supónganse que esa línea representa el comportamiento del costo de los equipos y ahora yo conociendo ese comportamiento puedo saber el precio de un equipo o de una casa que al inicio no conocía. Determinar si una predicción es buena o mala es quizás el aspecto más importante del uso de las técnicas de Machine Learning, por ejemplo. En este caso vamos a evaluar o vamos a analizar qué tan buena es la predicción o qué tan buenas pueden ser las predicciones sobre la base de que tengo tres muestras, tres muestras pequeñas que son estos puntos que ven acá. La distancia entonces entre cada una de las muestras y la recta A será el error. Por acá imagínense que sumemos el primer error del primer punto, el segundo error y el tercer error. La suma de los errores de esa línea respecto a cada una de las muestras entonces me da una idea de la confiabilidad de mi modelo. Supónganse ahora que no tenemos la recta A sino que decidimos tener otro modelo un poco mejor. La recta B, ¿cómo sabemos si esa predicción o si B puede reproducir el comportamiento de nuestros datos? Lo mismo, vamos a determinar el error. El error en este caso como tengo a B pasando exactamente por uno de los puntos, solo tengo dos muestras con error. El error entonces es la diferencia entre el punto y el modelo o el patrón que yo estoy definiendo como base para el comportamiento de mis puntos. El error entonces en la línea B sería sumar el segmento rojo y el segmento azul. Y fíjense como este segundo patrón representa mucho mejor nuestros datos porque conozco el error asociado a la predicción. ¿Cuál sería una recta mucho más lógica? La recta que balancea los errores a la izquierda y a la derecha. A esto es lo que se llama regresión lineal. ¿De qué se trata entonces el Machine Learning? Todos sabemos que los seres humanos aprendemos con la experiencia. Tenemos un conjunto de conocimientos adquiridos y a partir de eso desarrollamos un aprendizaje. Las máquinas o las computadoras no aprenden de la experiencia sino que siguen instrucciones, siguen un guión determinado de instrucciones y esas instrucciones la van siguiendo paso a paso, muchas veces secuencial. ¿De qué se trata el aprendizaje automático entonces? De generar un algoritmo o una máquina que automatice unos datos y que aprenda de la experiencia. Para nosotros entonces la experiencia no está determinada por experiencias vividas, ya que no se trata de un ser vivo sino que se trata de datos. Sencillamente entonces el aprendizaje automático o Machine Learning es hacer que una máquina o que un algoritmo o que un procesador aprenda de nuestros datos. En el caso de las predicciones en el tiempo, nosotros tenemos que saber que nuestros datos van cambiando en el tiempo. Esos cambios en el tiempo tienen que ir alimentando nuestra base de datos y haciendo que nuestros algoritmos vayan mejorando. Es decir, las bases de datos más grandes harán mejores predicciones y las bases de datos más pequeñas las predicciones no serán tan buenas. Imagínense que yo tengo una predicción de cualquier fenómeno para el año 2010 por ejemplo y el comportamiento es esa línea que ven ahí. Al pasar del tiempo nuestros datos pueden ir cambiando, aparecen dos muestras más con un comportamiento diferente y yo puedo tener ahora o crear un algoritmo que se vaya adaptando a este nuevo comportamiento y algo que era lineal por ejemplo ahora tiene dos años después otro comportamiento. Ese aprendizaje del tiempo es fundamental en Machine Learning y por ejemplo para predecir alguna de las muestras en el eje X el comportamiento real no es la línea sino que es un comportamiento logarítmico por ejemplo ahí tengo entonces algoritmos que aprenden con el tiempo es decir, a medida que yo voy incrementando mi base de datos entonces mis algoritmos van haciéndose mucho más potentes. Presten atención a este caso que ven acá estos fueron los resultados de un estudio que se hizo para estudiar la resistencia de un material A que ven por acá y de un material B que ven por acá es decir, este es el resultado de un conjunto de muestras y estas son dos de las características físicas o mecánicas de esas muestras nos interesa entonces buscar un modelo que permita obtener un patrón que defina el comportamiento de estas muestras fíjense que aquí es muy difícil que yo diga que este patrón es lineal por ejemplo, o es parabólico o dibuje alguna línea que defina el comportamiento de nuestros datos si yo quisiera hacerlo tendría que hacer algo como eso esa línea puntual que ven ahí y un modelo de eso desde el punto de vista matemático es muy muy complejo yo puedo trazar una línea que intente separar mis datos es decir, de la línea hacia la parte superior se agrupan los datos del material B y de la línea que tracé a la parte inferior se agrupan los datos del material A vamos entonces a algo muy importante que es el error ¿cuál sería el error asociado a esta predicción? aquí tenemos cinco muestras del material B que no fueron bien clasificadas es decir, la línea no divide a esas muestras correctamente ¿qué podemos hacer entonces? esta que está acá solo me da dos errores fíjense que disminuí el error conseguí un modelo que divide nuestras muestras o nuestro material B por acá y nuestro material A por acá de mucho mejor que el modelo anterior aquí solo tengo dos errores los modelos que trabajan trazando ese tipo de vectores que separan o que clasifican dos clases de esa manera son la regresión logística y otra el SVM o Support Vector Matching son dos técnicas que vamos a ver más adelante y las vamos a implementar en Orange vamos a resolver algunos problemas utilizando esas dos técnicas fíjense que lo que se trata no es de hacer un ajuste de mis datos sino de buscar una especie de separabilidad lineal entre nuestros datos aquí surge una pregunta existirá una recta que divide nuestros datos en dos clases exactamente y que este error que tengo por acá sea cero probablemente no exista una recta pero entonces yo comienzo a ayudarme de otros vectores o de muchos vectores y fíjense que trazando estos dos vectores ahora sí tengo exactamente clasificada mi muestra es decir el material A queda en toda esta porción en esta zona y el material B queda hacia la zona superior todos los materiales que se comporten de esta manera van a estar en esta zona y los que sean como el material A están dentro de esta zona y fíjense que ahora el error es cero ese es uno de los principios en lo que se basa por ejemplo las redes neuronales artificiales que también veremos más adelante en el curso qué herramientas vamos a utilizar aquí en el curso particularmente iremos o mi recomendación es que vayamos de lo más sencillo a lo más complejo en el caso de Orange es un programa muy amigable muy sencillo de usar utiliza la filosofía de programación visual para este curso usaremos Orange yo les recomiendo Matlab los que quieran trabajar con Matlab Matlab es muy potente y tiene caja de herramientas de Machine Learning bastante potente de ahí en adelante viene R que es digamos en mi caso particular uno de los software más potentes para el caso de inteligencia artificial computación científica estadística básica más adelante vamos a estar haciendo un curso de R disponible para ustedes y por supuesto el Python como lenguaje de programación base nos vemos en la siguiente clase donde ya vamos a implementar algunos de los algoritmos de Machine Learning Spinjola y más Gracias.